Ya, los músicos somos los peores para reivindicar cosas juntos, además. Es así. Nunca nos ponemos de acuerdo. El otro día vi un clip de Noni de Lori Meyers en el que explicaba el concepto de talifán. La música es un dios y es como el anillo único, te llama. Te llama ahí, no puedes evitarlo. Para algunos es un hobbit. Para algunos es un hobbit, pero para nosotros es... Es ahí la maldición. Pero sí, sí, para algunos es un hobbit. Hoy recibimos por aquí a León Benavente. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Voy a decir los nombres. Abraham, Eduardo, Luis, César. ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal va? Todos encantados de estar aquí. Qué guay, un placer. Venís a presentar vuestro nuevo disco, Nueva Sinfonía sobre el Caos. Cortito y directo, 33 minutos, canciones así más vitales, más luminosas, festines. Leo, un caos entre la frivolidad y la introspección. Antes de dar mi análisis, contadme vosotros cómo es esto. Bueno, lo has definido bastante bien. No sé si hay... Es un disco, pues como todos los discos de León Benavente, que siempre intentan estar ahí y jugar un poco a medio camino entre la reflexión y el hedonismo. O sea, que es un disco con canciones para bailar, pero un disco también que te hace pensar. Yo, que se ha visto mucho en festivales, en conciertos y eso, me pongo el disco, escucho la primera canción y claro, ya veo ese bombo, escucho esto y digo, madre mía, esto... Y obviamente la firma de Martín Perarnau ahí por detrás para este paso con un poco del rock electrónico. Digo, hostia, ganas de bailar. O sea, qué pasada este cambio y como muy bien llevado, ¿no? Sí, la verdad que es el primer disco que contamos con un productor. Y la verdad, lo teníamos muy difícil, ¿no? A la hora de elegir quién podía trabajar con nosotros después de llegar tantos años haciéndolo la producción, encargarnos nosotros de todo, ¿sabes? Entonces, apareció Martín Perarnau en nuestras vidas, ya nos conocíamos de hace muchos años y se lo propusimos y él, bueno, comentaba una historia que cuenta que dice que él soñó eso, que le preguntábamos si quería hacer nuestro disco, ¿no? Y al final, pues, se ha hecho y la verdad que ha sido una bisagra para dar ese paso que necesitábamos después de los cuatro discos que habíamos anteriores, pues, juntar todas esas influencias, ¿no? Que hemos ido adquiriendo durante estos últimos años y ponerlas en común con Martín Perarnau que ahora mismo está, pues, en ese proceso de electrónica y él tenía claro que, bueno, que veníamos de una banda de rock, pero sí que queríamos evolucionar y sofisticarnos, ¿no? Y él, la verdad, que dio en el clavo, ¿no? Qué guay. ¿Y cómo lo ha llevado? ¿Cómo ha sido un proceso de la vida natural? ¿Cómo lo ha llevado él? Ya, bueno, también. Tener que tratar aquí con cuatro tíos que llevan desde hace once años haciendo música. Yo creo que él, acabo de mandarlo ahora mismo en WhatsApp, yo creo que él está muy contento. Él iba un poco con cierto miedo, precisamente por lo que decía Abraham, que no sabía muy bien, a pesar de que somos amigos desde hace muchos años, nos queremos y todo eso, pero no sabía muy bien cómo iba a ser la dinámica en el estudio. Que no es lo mismo trabajar con un artista que con cuatro voces a ver cómo íbamos a consensuar todo eso. Y la verdad que no sé si fue un poco por el efecto Billy Preston, que cuando lo invitaron a los Beatles a un teclista, como que todo se... Tengo que decir que nosotros nunca nos llevamos demasiado mal, pero sí. Pero fue algo bastante natural y fue como una sensación de estar con uno más, con un quinto león. Entonces fue una experiencia que creo que los cuatro guardamos con mucho cariño, porque fue la hostia. Qué guay. Justo, bueno, no sé cuándo sacaremos este programa, pero aquí hablamos de espacios temporales. Siempre la semana que viene, justo entre una semana, va a estar aquí él con Zahara montándose para su canción. Bueno, luego le dejamos una pregunta. No haya salido ya el programa, no lo sé, pero me parece que Martín Pérez Nau va a estar con una mesa rodeando mi vida próximamente bastante. Muy bien. Está como en todas partes el tío. Maravilloso que sea así, tío. Pues yo luego otras canciones, por ejemplo el título de Úsame y tírame, como que me da la sensación de eso que podía hacer referencia también un poco a la música de ahora, que va tan rápido, parece todo usar y tirar, pero que me pasa como con la ropa, la comida, el cine, las series. Pero por otra parte no queréis que sea eso, sino canciones que se queden para la gente. Sí, sí. Bueno, a ver, siempre ha habido cierta ironía en las canciones de León Benavente, sobre todo para exponer las cosas que yo creo que nos tocan más de cerca. Y está claro que a día de hoy, vamos, eso es lo que tú dices, creo que está en muchos ámbitos de la sociedad, de esa fugacidad, de esa cosa rápida, continuamente tiene que haber algo nuevo. Ahí se para muy poco tiempo a pensar en las cosas y a reflexionar sobre si por qué una cosa está hecha de una manera o de otra. Y desde luego a la música le tenía que tocar. Y bueno, si es que, o sea, yo no sé el número de canciones que se publican cada día. A mí un día me dijeron una barbaridad, no sé si eran 10.000 cada día nuevas, digo, en todo el mundo, en Spotify, claro. O sea, cosas que obviamente no sabes lo que son, pero que ya es tan fácil hacer música que es continuamente, ¿no? Incluso la gente, grupos famosos o artistas famosos tienen que estar, ya sacan un disco y saben que a las dos semanas la gente se va a olvidar de ese disco y va a necesitar algo nuevo. Entonces, pues sí, es lo que nos ha tocado vivir ahora en este momento. Yo justo que decías de la música, hace poco leí de, por ejemplo, en Amazon, de los libros también. Que encima la con inteligencia artificial, la de gente que sube igual, tres libros al día o algo así de Amazon. Bueno, sí, sí, eso ya va a ser. Sí, pero creo que al fin y al cabo un libro, o sea, tienes que dedicarle un tiempo que no puedes hacer otra cosa. O sea, tú si estás leyendo un libro te lo lees y no puedes estar haciendo otra cosa mientras lees un libro. Sin embargo, la música tiene esa cosa como de todavía más, ¿no? Más de estar de fondo, más de que sí, puedes estar escuchando un disco, pero puedes estar haciendo otras 100.000 cosas sin prestar atención. Sí, como que te acompaña también, ¿no? Sí, que está bien también, ¿eh? Tengo que decir también que yo me puse para documentar la entrevista, me puse el disco y por una parte estaba bien ponérmelo, pero por otra parte digo, no me puedo concentrar. O sea, no me puedo concentrar en escribir porque está la canción, me está entrando. Claro, bueno, es que se supone que es lo que se debería hacer, ¿no? Escuchar, ponerte el disco de arriba abajo, ponerte, yo qué sé, unos auriculares o un equipo o el ordenador, lo que sea, pero no estar haciendo otra cosa mientras. Yo que, por ejemplo, tengo otros discos o cosas para concentrarme, por ejemplo, si tengo que escribir un guión o algo, por ejemplo, hay un disco de Bonobo que me gusta mucho, que está como de fondo y me ayuda como a concentrarme, pero hay otros que si estoy escuchando algo, fuera, no sé si vosotros os pasa lo mismo, tenéis algunos. Yo consumo mucho el rollo este de Luffy, hay una lista de Luffy Girl o algo así, que es música, como muy relajante y yo estoy muy dentro ahí. Ostras, me gusta, la buscaré, la buscaré. Yo tuve un bucle, últimamente estaba escribiendo una cosa, estuve ahí un tiempo, el disco de André 3000, que es este tío que era el de Outcast, que es un disco de una hora, como que prácticamente estás en un bucle, entonces esa música sí o yo qué sé, a cierto tipo de jazz o la música clásica, pero creo que los discos, al menos los discos que hacemos, la gente que está en nuestro entorno y sobre todo además haciendo canciones en nuestro idioma, creo que hay algo que no te permite del todo tenerlo como por ahí de fondo. Total. Siempre la oreja se te va, ¿no? Eso es así. Luego, por ejemplo, también en el disco, otra de las canciones que me ha gustado mucho, tanto la que es la música como el trasfondo, es la de nada, realmente, porque es una cosa que me gusta mucho de reivindicar, ¿no? Hay que reivindicar el no hacer nada, el para un poco, descansa, ¿no? Pero un poco va por ahí también los tíos. Sí, el entorno influye mucho también para la hora de poder hacer algo o no, el entorno en el que te rodeas, depende si no es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en el campo, entonces creo que en las ciudades es un poco más difícil parar y no hacer nada, porque, bueno, no lo sé, creo que es más difícil, yo he vivido en ciudades muchos años, creo que tiene que ver con lo que hablabais antes también del ritmo, como, pues que es muy difícil, muy difícil parar y no hacer absolutamente nada más que, pues lo que decía Cela, ¿no? Ah, no, Fernando Franco Gómez está totalmente capacitado para no hacer nada en la vida, pues eso es importante porque muchas veces del aburrimiento surgen las cosas más guays. Cuando le has crío también a los críos ya no se les deja casi aburrirse, ¿no? Y creo que eso es un error, bueno, yo lo veo como un error. Yo justamente pensaba en eso también, la de que ahora tienen que estar todo el rato haciendo cosas, pero que luego me descubro en mí mismo. Por ejemplo, tenemos aquí a Carla de la Trinchera, ¿cuántas veces le he llamado de teléfono camino de un sitio? Realmente aprovecho ahora que estoy yendo a tal sitio para llamarte, tener una llamada de trabajo, realmente es como, tienes esta ultra productividad. Sí, sí, como aprovechar el tiempo 100%. Que bueno, que por otra parte está bien, porque la vida en realidad tampoco es tan larga. Y hay que optimizar muy bien el tiempo, pero también hay que optimizarlo para no hacer nada. Claro, yo ahí justo que habéis dicho las grandes ciudades, has comentado en alguna entrevista tu paso fuera de Madrid, ¿no? Esto también es, el irte fuera de Madrid también puede sacar esto de nada. Sí, sí, bueno, sí. Irte fuera de eso, irte de una gran ciudad, irte a un lugar más pequeño, pues bueno. Pero yo eso tampoco quiero decir, hay gente que le va al mundo de la ciudad y que creo que estimula más su cerebro, ¿sabes? Al final esto es cada uno lo que le sirva. Yo sé desde hace años que a mí me va bien estar en un sitio así como más concentrado, a poder ser solo y que bueno, que yo también soy de fácil distracción. Entonces, quiero decir, los últimos tiempos que estaba en Madrid me distraía demasiado. Sí, pues es que es más difícil, claro, aquí. Mucho estímulo, mucha lucecita. Claro, eso sí. En Madrid no que seguís teniendo este pomo, ¿no? Este miedo a perderos cosas realmente cuando estás en conciertos, más allá de todo lo que os apetece. Bueno, y en la vida, ¿eh? Cuando estás muchos años viviendo aquí, o sea, los primeros, el irte de aquí es difícil. Te genera eso, sí. Ahora que se llama FOMO, ¿no? Pero parece continuamente, sí, que estás, o sea, que ya has perdido algo y que ya la gente te olvida, todo eso. Sí, sí. Es una sensación. Vamos, a mí me pasó, ¿eh? Totalmente. Pero luego, por ejemplo, en las ciudades también tienes otra parte. El otro día lo comentaba con Marta Selicru, que vino a presentar un libro, y hablábamos de los clubs, de los clubs y las discotecas, como estos espacios seguros, donde ser también uno libre dentro de un mundo de... Olvida un poco, durante un rato, el mundo de mi edad que tienes alrededor. Cada vez hay menos, o sea, pero que está muy guay esas reflexiones, ¿no? Hay que reivindicar un poco más esos espacios, que nos quedan pocos, ¿no? Sí, bueno, y los conciertos creo que ese... También, total. Pues eso, lo mismo que todo lo que estamos intentando dar como características y analizando la sociedad actual, está claro que vivimos en una sociedad también hiperindividualista. Entonces, pues de repente que haya esos lugares como de encuentro, de común, de comunión, y sobre todo, pues no sé, nosotros en nuestros conciertos, por ejemplo, nos pasa, ¿sabes? Y creo que al público también. O sea, a nosotros nos pasa y al público luego cuando sale de un concierto dice, joder, es que vaya energía, claro. Y eso en el fondo son muchas personas en un mismo lugar, recibiendo una información, se crea una cosa como de comunidad que es eso, totalmente distinto a toda esa cosa hiperindividualista y me imagino que por eso es necesaria, en el fondo viene de la prehistoria. También había un poco de desobjetivo en este cambio de disco, de que sea más festivo, que sea más de bailar, pero no olvidar ese componente un poco social y de reivindicar cosas de clase media, ¿no? Que siempre habéis tenido canciones. Bueno, siempre ha sido así. Los discos de Leon Benavente siempre han estado muy apegados a la crónica social del momento, ¿no? Pero sí que es cierto que veníamos de un disco que era era, que era más oscuro, venía después de una pandemia y veníamos tocados, ¿no? De eso, ¿no? Y está reflejado en ese disco. Al igual que en este disco, pues es más luminoso, más bailable, no es música de baile, pero sí que es bailable, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y entonces era el objetivo que teníamos también, un disco más directo. Nos apetecía hacer esto, es decir, no sé si el disco de bien haremos canciones de 20 minutos o vamos a seguir por este camino, pero en este momento es lo que nos pedía. Y también, pues como decías antes, ¿no? El tema de los directos y todo esto, pues nos apetecía también armar un repertorio festivo y divertido, ¿no? Que es la que estamos ahora, vaya. De momento las canciones son cortas, pero tampoco es algoritmo TikTok, ¿no? No es hacer canciones de un minuto 15, un minuto 30, eso. Ahora son de un minuto. Entiendo lo que dices, pero no sé ni lo que es el algoritmo TikTok, aunque lo entiendo. No voy a nombrar nombres de grupos y esto, pero están conciertos donde canciones son un minuto y no se repiten ni el estribillo, me está gustando y digo, mierda. Bueno, eso ya es de toda la vida también, con dos canciones, hombre, sí. Canciones de, joder, el hardcore. Pero minuto, minuto y medio. El hardcore así de los 90, yo qué sé, ¿cómo se llama el...? Llegaban, al menos llegaban a los tres minutos. Repetían dos veces el estribillo. Canciones de Picore, tenían un minuto y poco. No, no, ya. Tiene más años que el copón. Siempre ganará Paco Loco. Paco Loco. Tengo la canción, y ahora tocamos con Jaguares de la Bahía, la canción más corta del mundo. Y de nosotros, ¿sabes? Se llama Re. Re, ya está. Paco es un visionario, está por delante de ti. Él estaba ya. Él tenía algoritmo antes del algoritmo. Totalmente. Pues bueno, no sé, hablábamos antes de olvidarse de ciertas cosas en un club, pero luego, por ejemplo, me pasa que veo películas que ayer fui a ver y por eso la voy a meter, la del 47, que me ha gustado mucho. Veo a mis amigos o compañeros que no pueden alquilarse un piso en Madrid, escucho las letras de alguno de los discos y es como, joder, no me puedo olvidar de ciertas cosas que pasan a nuestro alrededor y que hay que mencionar. Y que, por ejemplo, aquí en Madrid son los alquileres y otras cosas, que es una puñetera locura. Y que la gente se olvide de esa unión como para conseguir cosas. Ya, los músicos somos los peores para reivindicar cosas juntos, además. Es así. Nunca nos ponemos de acuerdo. No, no, nunca nos ponemos de acuerdo. Es horrible. Digo, no los músicos en los cuatro de este grupo. No, el gremio. El gremio, eso es, el gremio. Porque vosotros no os lleváis mal del todo. No, no, nosotros es muy bien. Pero es verdad que luego cada uno, pues eso, va a reparar su cosa y ya bastante difícil, supongo, que es tener un proyecto musical en este país y sacarlo adelante como para también, pues eso, hacer como una reivindicación común. Cada uno, o sea, lo que dices es, está claro que sí, que lo que decía César, ¿no? Que las canciones de León Menamente siempre han estado pegadas a la actualidad. Hay muchas maneras de reivindicar las cosas. O sea, también ser, yo qué sé, hacer una canción sobre los alquileres, sobre todo este descontrol que existe en muchas ciudades a día de hoy de este país. Pero yo qué sé, supongo que hay muchas maneras de hacerlo. Lo guay es cuando viene alguien y lo hace de una forma inteligente, no sé, estaba pensando ahora en la canción de Cabeza Fuego de este es mi coche y yo vivo en él. Es buenísimo. Sabes, que es un... Pero que en el fondo una frase así, pues mira, igual te está diciendo... Total. Te está contando esto y es mucho más inteligente que estar cagándote en el Ministerio de Vivienda o yo qué sé, en quien esté en el gobierno. Total, totalmente. Que también, ¿eh? No conocí esa canción. No, pero también es necesario, sí, sí. Cabeza Fuego tiene... Este es mi coche y yo vivo en él, qué maravilla. Me gusta, sí, sí. Tiene muy buenas ideas. Sí, estas cosas a mí me gustan mucho, tanto en la música como en una película o algo, cuando alguien nota un discurso directo de un minuto o algo, y te lo está soltando con una imagen o con una edición. Es que hay un estado de arte, supongo, también. Totalmente. Lo demás sería como periodismo, ¿no? Exacto. Y si te lo muestran de una forma que, joder, pues eso, el arte, es que es inexplicable. Es que es algo que, sí, además nosotros tenemos la suerte, pues bueno, de tener a Abraham que lo hace así tan, que nosotros también nos sentimos muy identificados con las cosas que él canta. Y eso es muy importante también para un grupo, porque creo que te metes mucho más en lo que estás tocando, porque te ves ahí, porque habla de eso, pero sin hablar de eso, que creo que es lo más guay, ¿no? Que tiene... Es que sí, es que si no... No solo eso, sino que él canta también. También es muy mágico. Es que yo he pensando en una primera persona, sino en un grupo. El hacer un disco es un movidón, o sea, es muchísimo trabajo y, ¿sabes? Si la gente no está realmente sintiendo lo que se está cantando, ya no lo que se está diciendo, como todo el conjunto de lo que genera una canción y luego vamos a tener que salir al escenario y estar repitiéndolo años y años y venga a tocar la canción, obviamente o nos sentimos todos dentro de lo mismo o es muy difícil que el público acabe recibiendo la información que queremos que reciba. O sea, justo hace poco leí, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente la frase del todo, pero como decía, que en un grupo pueden haber muchas diferencias o muchas cosas, pero lo que no puede haber es gente de ideologías distintas. Eso es así. ¡Hostia! Bueno, ¿conocemos a algún grupo que sea de ideologías distintas? Claro, por eso dentro... Que sepamos. Me gustó y digo, mira, voy a aprovechar que voy a subir cuatro. Se me acaba de ocurrir. Pero también tiene que haber, dentro de una banda, tiene que haber respeto, ¿no? Y el respeto conlleva también que cada uno tenga un pensamiento y que tú lo puedas exponer, ¿no? Y a nosotros, hasta llegar a ese punto, nos costó también, porque esto al final no deja de ser una relación de cuatro personas, cada uno con sus criterios y que tenemos que poner cosas en común. Y hay que escuchar al otro, y hay que entenderlo, y ponerte los zapatos del otro, ¿no? Yo creo que eso sí que es fundamental. Que el respeto esté ante todo, más allá de lo que tú... Votes. La energía que tú tengas. No, claro, es que... Sí, pero ¿tú crees que si este votara...? Bueno, es que no me quiero hacer aquí en Mandanga. Pero hostia, ¿eh? Abojo, ¿eh? Abojo, que hostia. Yo voto a Abríos. Yo me imagino ahora a Taylor Swift y el bajista está votando a republicano. Pues claro, igual ahí... Ahí pues es... Ya, pero no. Pero bueno, no tiene que ser solo eso. No es un grupo. Mira a Morrissey que echa a la gente por comerse una hamburguesa, es un gira y todo eso, claro. O sea que... Bueno, todo es... Todo tiene su parte de ideología. Total. Todo tiene su parte de ideología, es así, no solo lo que se vota. ¿Pero lo he hecho por comerse una hamburguesa o por no darle de la hamburguesa? No, no, porque cualquier imobi creo que también, ¿no? Que son, pues eso, animalistas ya como... Vale, vale, sí, sí. Como muy tal, lo tienen clarísimo y todo a su crew, ya no sus músicos, su crew, todo. Ahí es... Tengo grabado un concierto de Morrissey en el SOS en Murcia con todas las imágenes de fondo. Decir, hostia, impactando. Bueno, ahí cerraron todos los puestos. ¿Es así? Sí, todos los puestos que tenían plancha y que hacían carne. Sí, hostia, no me acordaba. Y cerraron todas las planchas, sí, hostia. Y el tío dijo... Le llevaba el olor. Porque le llevaba el olor. Hombre, ya Smith era Mitty Smarter, o sea, ya es así. Aunque saliese en la portada del disco un soldado con un casco que pone Mitty Smarter, Mitty Smarter era... La canción empieza con sonidos de vacas en matadero. Vamos, que lleva toda la vida en eso. Hostia, no lo he acordado. Luego, ese sí que de ideología ya viró hacia otros caminos. A ese grupo le ha salvado Eura. Empezó por un lado y... El Seitan la ha salvado, las hamburguesas de berenjenas la han salvado a ese grupo. Pues bueno, estamos hablando mucho de volviendo un poco a la música transformación que tenéis. Y justo que estaba ahora lo de Raúl Cimas, me hizo mucha gracia porque él dice que ha hablado un montón a la gente que no se mueve un milímetro de su baldosa. Respecto a la música, la gente que hace rock toda la vida, el mismo rock, las mismas canciones, hasta que se mueren. Pero ahí te estaba tomando el pelo ahí, tío. No, porque le parecía como inconguable decir toda la vida tocando lo mismo hasta el final. Esa cosa no nos pasa, claro. O sea, hay un cambio... Pero eso es por la tranquilidad que tiene el vital, yo creo que es... Por lo más chica que yo... No, le decía de los grupos, no que fuera así, sino que le gusta. Bueno, es una cuestión de comodidad al final. El arte, nosotros lo concebimos como que si te pones a hacer música, pues al final en inglés es play, ¿no? Es jugar y jugar conlleva estar sorprendiéndote a cada paso que das, artísticamente, ¿no? Y esa valentía, pues bueno, nosotros consideramos que es fundamental en nuestra banda. Que otra gente, a lo mejor por comodidad, quiera mantenerse ahí en el mismo lugar, pues es totalmente respetable. Esa música y al final, pues bueno, ellos tampoco se verían cómodos a lo mejor dando ese paso, ¿no? Incluso si a lo mejor se meten con un productor y les remueve todo y tal, pues lo mismo los tíos. Ellos echarían para atrás y dirían, oye, yo esto no lo saco. Pero a nosotros es fundamental, siempre ha sido fundamental y ha sido como que para los cuatro era necesario, a la hora de meternos a preparar las canciones nuevas, que todo lo que tenga que ver con lo anterior, pues intentar descartarlo, ¿sabes? Pero al final también hay una aproximación a lo que has hecho ya, que es el sello de identidad de la banda. Entonces, eso no hay que perderlo. Eso sí que lo tenemos claro, ¿no? Sí, no, esto es la tipia, pues también de conversaciones de gente que igual cuando los muy puristas de algunos grupos, oh, ostras, cómo han cambiado, ostras, no sé qué, pero también mucha gente que entiende la evolución dentro de un mundo. Yo por lo menos los grupos que me gustan entiendo esa evolución porque va creciendo como tú creces, como persona. Y cambias y tienes nuevas... Claro, y que también yo creo que los discos al final tienen su momento para el oyente, incluso para nosotros que somos músicos, o a lo mejor posiblemente para ti, que pertenecen a un momento determinado en el que, joder, te han llegado muy fuertes esas canciones y no va a volver a suceder aunque hagamos un disco parecido. Nunca va a volver a suceder. Siempre vas a tirar del disco anterior y de los temas antiguos, ¿sabes? Pero nosotros no queremos quedarnos ahí tan... Es que eso ya es la... Al final las canciones tienen vida propia y la gente las hace suyas. Y ahí nosotros ya no podemos intervenir, ¿sabes? Si realmente te gustaba el primer disco de León Benavente porque viviste en un momento determinado que te lleva a un recuerdo maravilloso y tal, y ahora mismo, ¿esperas? ¿Qué esperas? ¿Las mismas canciones o la misma sensación? Ya, totalmente. ¿Sabes? Entonces ahí es bastante bueno. ¿Tenemos que cambiar nosotros o tienes que cambiar tú? Muy buena. El otro día vi un clip de Noni y de Lori Meyers en el que explicaba el concepto de talifán. Nosotros teníamos una serie de fans y en un momento, pues claro, como artista o como músico inquieto, el tío decidió incorporar cosas, el de electrónica. Entonces ya había un porcentaje de fans que decían que se había perdido la esencia. Y Noni, muy enfadado, decía que eso eran fans, pero eran talifanes, como decía él. Y bueno, nosotros gracias a Dios creo que no nos dejamos llevar mucho por ese tipo de presión y vamos a lo nuestro, que es divertirnos. Claro, que es totalmente respetable y que es... Talifán. Bueno, los hermanos Ferreiro también tienen un catálogo de fans. Está el fan duro, el fan integral, el fan de molde. Bueno, me gusta, el fan dul. Quería por lo menos también jugar a un juego. O sea, por un juego, no es un juego, pero... Bien, bien. No, leyendo con alguna de vuestras letras y eso, me ha hecho gracia el decir, dime de qué generación eres, sin decirme el año ni nada. Por ejemplo, con frases como, cada vez tengo más claro que un teléfono apagado es lo mejor para ser feliz. Me cansé de gente a la que conozco por una pantalla y mi favorita, el mineralismo va a llegar. Hombre, es que ese es tan grande, tío. Esa es que... Lo he preguntado por la oficina y por allí no lo conocía. No, no lo conocía. No, no lo conocía. No, es que eso tendrían que poner una vez a la semana en... Grandes. Gratis para gente. Grandes momentos de la historia de este país. Me ha recordado por eso, como que nuestros memes, estos vídeos de YouTube, lo que ahora son los vídeos de YouTube o los nuevos memes son estos vídeos antiguos que ahora están en YouTube. Total. Cada vez tenemos como estas cosas en nuestro imaginario. Antes te tenías que acordar. Nosotros también tenemos las nuevas, pero algunas antiguas aparecen de vez en cuando. Como nuestro APM también. Maradioso APM. En estos últimos somos muy fans. Me gusta. Sí, 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 a mí me encanta. Pues, Jolín, también os quería decir que, bueno, en este ENE no somos un medio especial en la música, aunque ya tocamos mucho en música, en muchos temas. Y, por ejemplo, os quería decir también que mucha gente se puede pensar como que un grupo que solo se dedica a lo suyo, pero vosotros justamente habéis tocado y seguís tocando con otras bandas, con otros músicos. No, 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 ahora ya no. ¿Nada? No, no, ya fueron muchos años. No, pensaba que ya nada. Es cierto que llegó un momento que se hizo tan grande y Nacho también empezó a girar mucho por Sudamérica, por Latinoamérica y tal, que no teníamos ningún momento de descanso. Y, bueno, fue tomar esa decisión en enero de 2020 y en marzo ya estábamos en una aliada, que no veas, ¿no? Pero que sí que decidimos ya dedicarnos exclusivamente a León Benavente. Vale. Lo que sí tuvimos fue muchos proyectos previos, antes de montar León Benavente, pero claro, León Benavente lo montamos, teníamos 38 años, pero llevábamos ya cada uno por su parte 20 años haciendo música. Más años que los cables. Con otros proyectos. Que siguen existiendo, los cables. Hombre, claro, joder. Sí. Y algunos proyectos también, esos. No, sobre todo era por eso de que también esa manera, o sea, ese tocar con más gente, todo eso, de qué manera había enriquecido también un poco. Siempre, joder. Siempre, tío. O sea, sí, cada, supongo que, o sea, cada proyecto en diferentes cosas. Es que ya, o sea, cada uno de los individuales, o sea, cuando llegamos a León Benavente, obviamente ya te veníamos cada uno de haber pasado por diferentes experiencias, también sabes más o menos el lugar que ocupas en todo esto, qué es lo que sabes hacer mejor, y eso nos ayudó mucho. Y luego, yo que sé, pues currar con gente como Nacho, por ejemplo, que aparte de, o sea, porque sinceramente yo creo que todos, o sea, hacíamos conciertos, pero los conciertos que hacíamos de nuestros proyectos eran bastante minoritarios, por no decir... Este era underground, era underground. Que había a veces que no venía nadie, pero nadie, ni una persona a verte. Y con Nacho sí que fueron giras ya un poco más de subirte al escenario, ver mucha gente, luego Latinoamérica, todo eso. Eso también, cuando llegamos a León Benavente, pues bueno, ya teníamos una manera de enfrentarte al escenario que sabías que si había gente ya sabías cómo funcionaba. Y luego que el tío es muy bueno escribiendo canciones, entonces también, pues ponerte, estar trabajando mucho tiempo con un tío que escribe también y que se dedica también al oficio, pues supongo que eso también aprendimos. También él aprendió, pero vamos que fue... Todos aprendimos. Justamente cuando hablábamos antes de canciones y tema político y eso, claro, que hablábamos de hablar directamente... Sí, pero no solo, claro. Pero no solo, es que Nacho lleva haciendo canciones políticas desde su primer disco. En el fondo es eso, ¿no? Es un tío que siempre ha ido a contar las cosas que interesan, yo creo. Yo por hacer una contraposición de otro perfil también de España, justo de Leigh, haciendo un poco búsqueda, que contaste el tema de Rosalía, de un viaje con Rosalía. Ah, sí, pero bueno, eso fue mi faceta de... De repente empiezo a buscar y le digo, hostia, este giro y que estaba Silvia Pérez Cruz, lo de las migas, luego seguía ese... Sí, bueno, a ver, yo es que desde el 92 empecé a trabajar de ingeniero de sonido, entonces al final yo he estado en muchas giras de los planetas, de Enrique Morente, del Bicho, de cosas muy dispares, ¿no? Una de ellas, la de las migas, y fue donde conocí a Rosalía, pero fue, pues lo expliqué esa vez, un viaje que hacía ella al sur de Francia, hacer un bolo, que eran las migas, y abría el concierto Rosalía, pero que tendría en ese momento 17 años. Y entonces, pues nada, pues me tocó conducir la furgoneta, eran tres horas de ida y tres horas de vuelta, y a la vuelta se quedaron todas las migas sobadas, y yo llevaba de copilota a Rosalía, y empezamos a hablar del Omega, de Enrique Morente, de la fusión del flamenco, y tal. Y vi a una persona que lo tenía clarísimo, y luego me sorprendió mucho, ¿no? Lo que es cierto es que también conté, que coincidimos en los premios en TV, que nos invitaron a tocar con Green Day y tal, y me la crucé y me dio una vergüenza terrible decirle, oye, ¿te acuerdas del tipo aquel que te hizo el sonido y te llevó en la furgoneta? Pero me arrepentió toda mi vida, ¿sabes? Pero bueno. Te dejaría en silencio, salía, no, no puedes, no. Pero en algún momento, si me vuelvo a cruzar, se lo diré, no, no sé. Que me digas esto, que si a ti te pasa, a mí me pasa, por ejemplo, a veces te he entrevistado a alguien, y me lo cruzo por ahí y digo, ojo, qué vergüenza, no sé si ahora si saludar le voy a incomodar. Claro, claro. Y has compartido un viaje. Sí, sí, sí. O sea, qué fuerte. No, no, pero fue alucinante. Ese viaje de tres horas fue, me acuerdo, la dejé hasta en la puerta de su casa y todo, ahí, bueno, ya hablaremos, que vaya muy bien. Y ya está claro que le fue ella mejor que a mí. Te entierro la puerta y suena. Ya, ya era un genio, genio. Ya estaba ahí. Pues mira, otro ejemplo también de transformación, ¿eh? Sí, no, y también que es eso, que cada uno veníamos, es decir, ellos como músicos, y tú también era técnico de sonido, es decir, que nuestro bagaje al final, antes de montarle un Benavente, más allá de las influencias musicales que traíamos cada uno, de lo que es, del punto que habíamos llegado, cada uno por su lado, sí que venían las experiencias también de, pues eso, a nivel técnico, ¿sabes? De convivir en la gira también, de saber, subirte a una furgoneta, es decir, había ya cosas que ya venían aprendidas, que a lo mejor si empiezas de nueva, ¿sabes? Con 20 años, pues este grupo a lo mejor ni existía, ¿sabes? Porque, claro, ya nosotros formamos esto con 39, 40 años. Entonces, claro, son edades que no se te pasa por la cabeza montar una banda, con lo que ahora mismo sería complicadísimo, ¿no? Pero en aquel entonces también, ¿no? Sí. Es muy difícil, ¿no? No, la verdad es que lo piensas y es como, bueno, uno para la gente que dice lo de que nunca es tarde, está claro que se puede hacer. A nosotros nos sorprende. También está luego, que hay veces que te juntas con chavales y chavalas y te dicen, ahora, es que llevamos ya un montón de tiempo, y estamos muy cansados, llevamos un montón de tiempo tocando, pero ¿cuánto tiempo? Cuatro años. Y, o sea, lo pones en perspectiva y te das cuenta, pues nosotros, bueno, vamos a decirlo, es que vamos, porque no me gusta decir estas cosas, pero que, joder, cuatro años es que es muy normal, es que falta un montón todavía y, joder, y ese camino además es lo más divertido del asunto muchas veces. O sea, al llegar está guay, pero muchas veces la gente se olvida de lo divertido que es, aunque es muy doloroso y muy de sufrir, pero creo que es luego lo que te hace ser más tarde lo que eres. Y hay gente como que creo que se quiere saltar ese paso de sufrimiento que creo que es necesario para cualquier persona para poder seguir avanzando en la vida. Y luego también, que imagino, sigue teniendo esas ganas de tocar. El otro día, por ejemplo, estoy aquí de Carolina Durante, que llevan un año y pico sin tocar, y yo decía que este proceso está siendo guay, pero que se mueren de ganas de... Es que la música es un dios, la música es un dios. La música es un dios y es como el anillo único, te llama. Te llama ahí, no puedes evitarlo. Para algunos es un hobbit. Para algunos es un hobbit, pero para nosotros es la maldición. Pero sí, sí, para algunos es un hobbit. Qué pena que esté aquí Javi, mi compi, porque estaréis así todo el rato. Yo creemos que Luis haría... Somos amigos de los carolinos. Y yo estoy viendo fotos por internet de Juan, y es cierto que necesita salir de casa y tocar. Y eso que él también toca con su hermana en Ajolotes. Ajolotes, sí. Pero yo lo veo que se toca encima del pueblo. Necesita un paseo. Total, total. Y al final es que los discos también están hechos para eso, porque no tiene sentido hacer un disco y dejarlo ahí. Al final lo guay para el músico es tocarlo en directo y disfrutar de la gina. Y es cierto que nosotros no hemos parado de tocar, pero también es que tenemos una filosofía como que nosotros cada uno vivimos en un lugar, entonces tampoco podemos ensayar y necesitamos tocar para estar engrasados. Y creo que cualquier banda lo va a entender que cuanto más tocas, más engrasado estás. Total. Y los conciertos siempre van a ser mejor. Siempre y cuando no te quemes de estar tocando, que también hay veces que sucede que tampoco... El empacho tampoco es bueno. Totalmente. Pues bueno, hablando de tocar, ya por ir un poco cerrando, lo primero, uno que me alegro de la gente que lleva años currándose, lo que siga haciendo cosas, que siga tocando, que siga sacando discos. El nuevo disco ya está, la gira empieza en breves, creo que el primer concierto es Murcia. O sea que si queréis contar un poco qué se viene, qué se puede esperar a la gente, adelante, por favor. Pues bueno, se viene una de las cosas que más nos gusta, que es la gira de salas. Y nosotros siempre hemos respetado mucho esa gira porque creemos que es donde nos encontramos con nuestro público, vemos el termómetro en el que nos encontramos en ese momento y también puedes hacer todo el repertorio y ampliar todo el repertorio al disco, incluso a todas las canciones que van a formar parte de ese repertorio. Que luego en festivales a lo mejor sí que te delimitan mucho más el tiempo y aquí pues sí que puedes hacer, extenderte mucho más y bueno, también vamos a pasar, no sé si eran 20 ciudades por España, tenemos también pensado ir a Colombia, tenemos también fechas en marzo así para México, es decir que vamos intentando sumar fechas conforme vaya avanzando, pero de momento lo que tenemos es la gira por España, que tenemos muchísimas ganas, empezamos en Murcia, el 8 de noviembre y el 9 de noviembre en Granada y a partir de ahí en nuestra web o en nuestras redes se pueden ver todas las fechas y nada, deseando que venga la gente y eso, y montar el festín. Exacto. Tú nos has visto en directo, ¿no? Sí. Pues este va a ser todavía mejor. Joder, pues ya la tengo ya muchas ganas. Todavía mejor, la mejor gira de lóminamente va a ser. Qué guay. Hasta el momento. Hasta el momento. Bueno, claro. La siguiente será mejor todavía. Exacto. Pues nada, podemos decir la segunda mejor. Exacto, la segunda mejor. La primera, la que vendrá. La que vendrá. Me gusta, esa es la buena actitud. Pues nada, y un placer teneros por aquí. Igualmente. Igualmente. A escuchar el disco, giras, ir a las salas y eso, por favor, ir a las salas, que es lo que más mola ahora mismo. Un aplauso. E E E E ¡Eh!